Malas noticias para el gobierno, Petro no puede tomarse la CREC, Consejo de Estado suspende decreto presidencial, se trata de una medida cautelar urgente, la CREC vuelve a tener sus facultades hasta que el Consejo de Estado resuelva de fondo una demanda de nulidad, por ahora el presidente de la república Gustavo Petro no podrá tomar decisiones sobre las tarifas de energía, como era su objetivo, pues el Consejo de Estado acaba de decretar medidas cautelares de urgencia, con las que se suspende provisionalmente de los efectos jurídicos del decreto 227 del 16 de febrero del 2023. El consejero Roberto Cerrato de la sección primera de la sala de lo contencioso administrativo tomó la determinación en el marco de una demanda de nulidad elevada por los ciudadanos Julián David Solorza Martínez y Lucas Arboleda Henao, quienes argumentan que en el decreto se expidió irregularmente, ya que, en su opinión, fue expedido sin competencia, con falsa motivación, con infracción de las normas superiores y tampoco tuvo en cuenta el principio de publicidad. Luego de analizar todos los argumentos de los demandantes y la jurisprudencia existente, la sección primera determinó que es necesaria la medida cautelar para que el presidente Petro no tome decisiones para las que no estaría facultado. La idea con una medida cautelar es mitigar la gravedad de las consecuencias que se derivan de la aplicación del acto de mandado, proporcionalidad de la decisión, atendiendo que el trámite que ordinariamente debe impartirse no proporciona la celeridad requerida para garantizar una justicia oportuna y, con ello efectiva, no es competencia de Petro. En la primera revisión, los tolgados encontraron que, abro comillas, la función de regulación del régimen tarifario de los servicios públicos fue asignada directa y expresamente al legislado en los artículos 150, 365, 367 y 48, transitorio de la constitución política y este, a su vez, asignó dicho componente de regulación a las comisiones de regulación, por lo que no se encuentra ajustado a dichas normas superiores el hecho consistente en que el presidente de la república pretendía asumir competencias que, por virtud de los artículos 73 y 74 de la ley 142 de 1993 y 20 y 23 de la ley 143 de 1994, no son de su recorte, en tanto le fueron atribuidas por el legislador directamente a la TREC. Comisión de Regulación de Energía y Gas y a la CREA, Comisión de Regulación de Aguas Totales. La sala unitaria fue enfática en señalar que no se cuestiona el hecho de que el presidente de la república haya resumido las funciones que en materia de servicios públicos domiciliarios le asisten, pues, abro comillas, lo que se encuentra irregular es que el primer mandatario de la nación haya decidido arrogarse la competencia para regular el régimen tarifario de los servicios públicos, con funcional que, por expresa disposición constitucional, le fue conferido al Congreso de la República, corporación que, en ejercicio de su libertad de configuración legislativa, consideró pertinente asignar el trámite técnico y operativo de la fijación de dichas tarifas a las comisiones de regulación. Julio César Vera, presidente de la fundación SWAT Energy, manifestó que la decisión muestra que en Colombia existe un equilibrio de poderes y una independencia de las diferentes ramas del poder, en especial la judicial. En ese mismo sentido, Inés Elvira Benva, partner de Holland at Night, dijo que la medida cautelar decretada es importante no solo por la necesidad de suspender una medida que a todas luces será negativa para la estabilidad del sector eléctrico, sino porque transmite un mensaje de solidez institucional, que en este momento es urgente. Que los jueces fallen en derecho y defiendan el ordenamiento jurídico es una garantía para el sano funcionamiento de la democracia. ¿Pero qué es lo que sigue? Amparadas en esta decisión judicial, las comisiones de regulación de los servicios públicos domiciliarios seguirán ejerciendo de manera ordinaria todas las funciones que les fueron asignadas. Gravit Suárez, constitucionalista de Jafit, explicó que lo que se queda en la sección primera, conformada con cuatro magistrados, es decidir de fondo sobre la demanda de nulidad, para lo cual ya no solamente se tendrá en cuenta a los demandantes, sino también la posición del gobierno nacional. De momento, el consejero Cerrato sería el ponente de la decisión, pero ésta incluso podría llegar a la sala plena, que está confirmada por 27 magistrados. Valés aseguró que estas decisiones de fondo toman tiempo, y agregó que seguramente el gobierno puede acudir a un recurso de súplica ante la sección primera, pero ésta de carácter devolutiva, es decir, que no se suspende la aplicación de esta medida cautelar mientras se revise.